Miren, les muestro, me ha gustado muchísimo la vista de esta calle Realmente aquí en vivo se ve muy bonita Creo que me dirijo hacia allá, hacia el parque a donde vamos Así que vamos a bajar las escaleras Si era por aquí donde tengo que bajar Estoy viendo en mi iPad roto La ruta, que útil es el GPS Nunca antes lo hubo ocupado tanto Y como tengo precargado ya el mapa Es muy sencillo hacer este recorrido Sin necesidad de tener un guía por ahora Porque sigo sin conocer a nadie de aquí He hablado con bastantes otros extranjeros Otros turistas españoles, franceses Y también venezolanas Es con los que me he encontrado Esta es Porta Nova Así que me dirigiré por la calle que me gustó En esta calle vemos que tiene sus inmobiliarias A mí me encantó esta casa Esperemos algún día tener los recursos suficientes Me gusta mucho este estilo Pues los precios no son tan caros como yo imaginaba Caminar por estos pasillos Produce una sensación muy grata Una sensación de familiaridad De cordialidad De limpieza Para mí está siendo muy muy agradable Ya llevo recorrido un tramo de la calle Ahí están mis espaldas Me detuvieron por mi sombrero Me preguntaron que de dónde era Les dije que del pueblo de mi abuelo Me dicen Chapeu Que para el gallego es sombrero También en portugués me parece Y este Les comenté que es un sombrero especial Dicen es que el sombrero del mexicano es más grande Les dije que habitualmente el de trabajo no es tan grande Que más bien el que ellos ven muy grande es un estereotipo Y que este era un sombrero de uso real Del pueblo de mi abuelo en Alfajayuca en Hidalgo Pues bien vemos que ya en esta zona Hay mayor transitar de personas Estoy checando que probablemente Esta sea la hora de descanso de muchos Porque hay muchas tiendas que están cerradas Y es entre este horario Aparte de que pues esta zona yo creo que es más turística En comparación con las demás regiones que hemos visitado Vean los barrios están muy agradables Pues ofrecen algo llamado tapas Estas tapas son como botanas gratuitas En la compra de tus bebidas Que oscilan entre varios precios Pero pues seguimos aquí Viendo y buscando el lugar al que vamos Voy a tratar de reproducir la sensación tan agradable Que obtuve al girar en esta esquina Es muy bonita esta catedral Voy a ir allá Se ve bastante agradable desde mi perspectiva Tiene una entrada bastante agradable Sin embargo la catedral la vamos a dejar Para otro día Porque hoy el objetivo es Es el parque Sin embargo Se ve muy genial Esta Esta zona Wow Hacia allá Nos dirigiremos Hemos llegado aquí a esta zona Estamos en la catedral de Lugo La verdad no quiero pasar Porque hoy quiero conocer el parque A ver si otro día entramos Pero tiene una vista al menos por fuera Bastante agradable Ya casi llegamos al parque Faltan alrededor de dos cuadras Así como ustedes observan estas aceras Casi en todo Lugo están distribuidas así Dos carriles laterales Y en medio un pasillo con árboles Que dan suficiente sombra Para ir caminando a gusto A pesar de que el sol sea muy intenso